¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vibre, yo me siento libre Como la estrella Como el borde ¡Se va a un par de sus brazos! Vibre, yo me siento libre En el cielo también mundial Tanto que luché por ella ¡Qué bonito nombre tiene en mi destra! Vibre, yo me siento libre Vibre como la estrella Como el borde de ella Que me traje, que me traje, que me traje Vibre, yo me siento libre En el cielo también mundial Tanto que luché por ella ¡Qué bonito nombre tiene en mi destra! Vibre, libre, libre, libre Vibre, libre, 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 libre Vibre, libre, libre, libre Venga la involución ¡Viva, yo me siento libre! Vibre como la estrella Como el borde de ella Que me traje, que me traje, que me traje ¡Viva! Vibre, yo me siento libre En el cielo también mundial Tanto que luché por ella ¡Qué bonito nombre tiene en mi destra! ¡Muchas gracias amigos! ¡Hasta siempre!